Y la almigas tambien esta aqui... no, 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 no Ya esta vigilando, me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar Ya ponte el comodo que oí Hay terror y diversión Animatown eres tu Animatown eres tu Animatown eres de corazón Chicos, War Robots me esta patrocinando como creador a través de Spawns.org Tengo un juego gratuito en el que se enfrentan seis robots vs otros seis robots muy pero que muy chulo Un juego multi jugador donde tu Tú elegirás tu robot y también tu forma de jugarlo Hay un montón de mapas, un montón de robots diferentes, un montón de eventos, armas, mejoras Pero lo mejor es que os lo muestre Aquí estoy ya con mi War Robots en el teléfono Yo tengo dos robots, pero lo que más me gusta es este que se llama Kozak Y vais a ver por qué Me gusta porque Kozak puede saltar Ahí está, ¿veis? Ese saltito me encanta Nos enfrentamos 6 robots vs 6 robots Una batalla online Mirad como estoy dejando de ser Wuhuu Uno menos, salto Para esquivar los disparos Me está haciendo... ¡Ayuda compañeros! Ya somos más de 90 millones de jugadores en todo el mundo Por algo será, ¿no? Es muy adictivo Descarga War Robots en la descripción Y así me apoyarás como creador jugando su juego Ve a Spawns.org barra town Y descarga desde Android o desde iPhone el juego gratis Si lo haces desde ese enlace Te van a regalar un pack de iniciación súper chulo Recuerda no hacerlo desde la historia Porque si no te perderás todo esto Con ese pack te darán el robot Griffin Cuatro armas nuevas Cien de oro Y cuatrocientos mil De plata Espero que lo disfrutéis un montón Porque está muy chulo Gracias Animatowners Hola a todos Bienvenidos a Town Gameplay Vuestro canal de terror y diversión Y bienvenidos a Obsolete After The Accident Un juego de animatronicos Me parece que tiene una historia aparte de esta Que como que correlaciona Un juego con otro No sé ahora mismo cual es Por favor ponedme en los comentarios si sabéis cual es Para jugarlo otro día Es una demo Una demo bastante chula Con gráficos bastante interesantes Me ha llamado mucho la atención Y con animatronicos Que nunca había visto Y que tengo ganas de ver hoy Vamos a darle a jugar Por lo que he visto ahí hay un pollito Como un animatronico pollo Mola Historia Alería Para mí un accidente Se escucha la ambulancia O la policia Un regalo en el suelo ¿Dónde esta Jacob? Y la pata de un animatronico Sueño roto Capitulo 1 Acto 1 ¿Eh? Para interactuar Escape Pausar Left shift Spring ¿Puedo correr? No tengo linterna ¿no? ¿Hola? ¿Qué es este sitio? Mal rollo ¿no? Ese botón parecía que se podía tocar Hey Hola Hey Es Olivia Lo siento por tu padre Te voy a guiar por esta habitación Para que me puedas encontrar Sé que es un poquito confuso Pero necesito que esperes para el juego Igualmente Esta puerta Que pase por esta puerta ¿no? Wow Wow los gráficos ¿eh? Esta genial Ignóralo todo Sigue por el pasillo No, no de eso nada No te voy a hacer caso Quiero ver un poco de mundo Jejeje Es una pizzería también Es un restaurante Al menos lo parece ¿no? Aquí no se puede entrar Si que hay un pedazo de animatrónico aquí Es una rata gigante Osea cuanto mide esta rata O cuanto miro yo Que soy un niño Una niña ¿no? Wow Parece ¿Sabéis lo que pasa? Que el... El animatrónico original El que luego inspiró Findings of Freddy's Al final fue El de Chuck y Cheese Que es un ratón Así que Me recuerda bastante El de Chuck y Cheese Míralo Ay ay ¿Ha hecho algo? I'm not sure Aquí se ha roto Una taza Y luego pone Come on let's eat Y hay tres animatrónicos Un pollo El ratón Es un Chuck y Cheese esto Y una... Hormiga Parece una hormiga Mola Le han quemado la cara El ha vuelto ¿eh? Dice En algún punto dejó de funcionar El ratón Vale Vamos a avanzar por este pasillo Gigante Que clase de restaurante Tiene un... Un pasillo asi Me parece demasiado exagerado ¿no? Es una atracción del terror ya Uyuyuyuyuyuy ¿Y esto por qué parece que estamos cruzando el infierno? Hay una escalera hecha de tablas de madera crujientes Se va a romper Unas notas Los gráficos están muy bien, eh No puedo correr aquí, aquí solo puedo ir andando A que se rompe Al pasar yo se rompe, ¿o qué? No ¿Qué? ¿Me estás viendo? ¿Qué está pasando? Llegamos a esta sala Bien hecho Ignora Todo lo que hay Solo para ayudar Estás completamente dentro Podemos comenzar ¿Este animatómico qué? ¿Qué? Vale Número 1 Escóndete En el... Vale, que me esconda en las taquillas Estoy llegando Estoy llegando ¿Quién me está hablando? Un animatónico también ¡Es una hormiga! ¡Me está hablando la hormiga! ¡Jajaja! Una hormiga animatónica está súper chula, eh Guau, mira como suena Ok Se fue Eso ha estado muy bien Solo he mencionado una cosa Hay un interruptor Si, lo veo La puerta verde Que mal rollo Puedes usarlo Para saber por donde estoy Pero no lo dejes mucho rato abierto Número 2 Osea, uno sería este animatónico ¿Vale? Recuerda El pájaro que te ayuda Si, los ojos se le ponen rojos Escóndete ¿Dónde? ¿Dónde me escondo? Detrás de... Ah, detrás de esto Vale Me escondo aquí Entonces se le ponen los ojos... ¡Woohoo! Se le ponen los ojos rojos Y me empieza a vigilar A buscar, ¿no? Ya está Verdes Y número 3 Encuentra la pantalla cerca de la puerta Esta Esta Y muévete con aire Ahí va Que chulo Un minijuego de un ratoncito Pero... Tengo que llegar Al queso Vale Es el típico juego En el que parece que te puedes clavar algunos pinchos Hay que intentar evitarlos, ¿vale? Y hay un quesito abajo Como premio No sé si soy capaz de llegar O muero en el intento He muerto Tengo que hacer alguno Si no... No vamos a avanzar en el tutorial Antes de... Comenzar la noche Habéis visto que ponía a las 12 de la noche, ¿no? Significa que hay que aguantar también Como en Final Fantasy Lo último Lo último Mira arriba Si el ratón llega al final Morirás Pero puedes sobrevivir usando las tácticas que te he enseñado Vale, pues hay que estar atentos a los ojos de este A la puerta esta y escondernos Y al ratoncito que eso va avanzando ¿Vale? De momento aquí no hay nadie Esto sigue como verde Uy, amarillento No sé si jugar ya a la maquinita esa Va viniendo, ¿eh? Uy, uy, uy Está allí A ver si puedo hacer una partida Rápido, 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 rápido Qué mal rollo A ver si no fallo esta vez Me va a dar tiempo No sé yo, ¿eh? Se sigue escuchando la ambulancia Quieto Quesito ¿Qué? Vale, vale, vale Amarillo ¿Esto qué? Es muy cerca Eh, eh, eh Los ojos rojos Se han puesto los ojos rojos Mira, lo está vigilando Está vigilando Está vigilando Y lo peor es que la hormiga está a punto de llegar, ¿eh? Me escondo La hormiga está a punto de llegar Desde aquí veo un ratón también Veo como va avanzando Vale, voy a esperar a que llegue la hormiga Es que tampoco sé cuánto tarda, pero claro Nos hemos ido A protegernos del pájaro Y me está dando un mal rollo tremendo Porque creo que está cerca Me voy a quedar un momento aquí, ¿eh? Ay, el ratón está avanzando Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí está la hormiga Vale, tenía un poquito más de margen, ¿eh? Del que yo pensaba Mola la dinámica, ¿eh? ¿Cómo defenderse a estos animatrónicos? Se fue Amarillo ¡Ay, Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, que me pilla! ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Rojo! ¿Qué dices? Esto está muy complicado ¡Se me acerca el ratón! Se va a vigilar ya ¡El ratón! ¡Ay, el ratón! ¡Me va a matar! Me va a matar el ratón, ¿eh? Son las dos No me da tiempo Está a punto de llegar ¡Corre! Ok Esto es muy difícil Venga, otro quesito, toquesito, toquesito, toquesito Vamos No sé si ya estaría bien así Pero voy a por otro quesito más ¿Cómo estoy? Vale ¡Está cerca, eh! ¡Buah, el ratón es horrible! ¡Eres muy malo! Casi no se ven los pinchitos, chicos No puedo, no puedo, no puedo, no puedo ¡Almiga! Estoy muerto, eh Estoy muerto Va muy rápido lo del ratón Y la almiga también está aquí No, 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 también está vigilando Me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar Me pilló Me pilló el animatónico pájaro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buah! Está muy bien, eh Me gusta mucho Lo que pasa es que, claro, lo del ratón lo veo... Complicado Lo veo bastante complicado Y el pájaro tiene como un temporizador también Si fallas en el ratón, estás... vendido Aún no va llegando Da tiempo a hacer uno, ¿no? El minijuego del ratoncito, eh Vaya tela Vamos Amarillo Lejos Sí, amarillo Ratón reiniciado, vale Aún está un poquito lejos Amarillo oscuro ya esto Me da tiempo... Rojo, 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 rojo Pájaro... El pájaro, si estás en la taquilla, te mata Así que no hay que quedarse en la taquilla, ¿vale? Vigilando Justo me va a dar tiempo a... A esperar a que llegue... Es que ya está todo coordinado La hormiga está a punto de llegar, ¿no? Me falta un poco Me da tiempo a uno ¡Noooo! ¡Taún! ¡Ay, que me va a matar! ¡Dios mío! ¡Que me estoy muriendo todo el rato! Creo que viene más, eh Si... si haces eso Taquilla Vale, tengo un ratón más o menos a la derecha Más o menos ¡Jolín! ¡Qué nervio! Tendría que empezar a controlar mejor el tiempo que tarda la hormiga en venir Porque veis, aún no estaba aquí Ahora sí Llegó No coinciden, ¿no? No pueden coincidir, si no se hace imposible Venga, vete, hormiga Que me parece que viene ya... El pollito ¿Pollo? ¿Cómo vas? Amarillo Amarillo muy oscuro, ¿no? Rojo Es que... je... Ya os digo El ratón está a punto, eh Me va a matar el ratón Me va a matar el ratón No da tiempo a tanto O sea, son demasiadas cosas Ya llegó, ya llegó el ratón ¡Socorro! ¡Me muero! Pille uno, pille uno Vale, los minijuegos van como cambiando Vale, 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 vale Pero si te mata me parece que... Si te mueres en el juego El ratón se acerca un poquito más ¿Vale? Así que es importante Que pillemos muchos quesos Está casi reiniciado del todo Lejos Amarillo clarito, vale A ver que no me caiga aquí Vamos Uff, que importante es no fallar, eh Quesito Que, 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 amarillo 3 de la mañana Uno está muy cerca Este ya se va a poner rojo Vamos, vamos, vamos ¡Guau! ¡Guau! Pues una demo está épica, eh Os lo habré dejado en la descripción Creo que le di bastante tiempo al ratón Para que... pueda... Pues... Yo no le de tiempo a llegar ¿Y cómo va la hormiga? ¡Juu ju 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 ju! La tengo muy cerca, a la hormiguita No gusta Bueno, estaba casi llegando Y aun así atrasado unos segundos Es más, aun no ha llegado La hormiga Ahí está ahí tenemos a la hormiga animatronica animatauners bien el ratón, hemos pillado un montón de tiempo eh como se ha notado vale el pollo ahí está aguantando, creo que podemos hacer alguna partidita de esta ratoncicos a las 4 de la mañana o a las 5, no lo sé cada vez que suena ese sonido es que estamos avanzando una hora, vale como va el oso, queee ha cambiado mucho, este está raro está raro ese animatronico ya no está igual ha evolucionado para todo están enojados eh yo diría que están como enojados o algo así solo me dio tiempo a uno del ratón eh, va más rápido ahora porque si es así estoy muerto ese ratón está aquí este está lejos, vamos 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 que razón está aquí ya no puedo caer eh no puedo caer, no puedo caer cuidado con el techo vamos vamos, me da tiempo alguno más estábamos un poquito lejos tengo que aguantar me da tiempo alguno más o ya estoy un poco como en falla está muy cerca eh wow tío no estoy seguro está muy cerca no me lo puedo creer creo que muero eh no sé que va primero este, este va primero sí, sí, míralo, míralo, míralo justo tío, justo me mata el ratón no? el pollo está a punto también eh vete, 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 vete pollo, 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 pollo y luego viene el ratón bueno no me da el tiempo el ratón me mata me ha faltado un minijuego creo eh me faltó un minijuego si ahí está el ratón corre, 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 corre estoy muerto estamos a punto de llegar a las 6 a punto, a punto, a punto tío a punto, ha faltado muy poco me gustaría saber si yo al hacer estos minijuegos más veces consigo tiempo extra eso es lo que no sé pero también sé que si te mata el ratón se acerca así que voy a hacer unos cuantos ellos cambian eh cambian conforme pasan las horas están muy lejos aún venga empiezas a nivel 1 de nuevo cuando mueres se va como complicando ok está muy chulo verdad chicos esto está a punto ya de ponerse rojo el ratón está muy muy atrás muy a la derecha puede que se acumule eh aunque no se vea ahí como que quede pegado más tiempo al haber conseguido muchos quesitos claro es que me ha fallado el ratón tío bueno lo demás lo teníamos controlado eh muera mucho vale bueno se lo setea pero tampoco se lo setee mucho me da tiempo a uno creo yo si no fallo si no fallo ahí está un casito me escondo que viene la hormiga podrían no sé con penetrarse un poquito más llega un punto que la hormiga va más rápida que el pollo no me sé sus nombres por cierto está ya chulo saber los nombres a lo mejor luego nos lo dicen como vas me da tiempo a uno si me doy prisa puede que si pero cuidado 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 rojo 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 wow 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 estaba rojo ya eh vigilando dos de la mañana los gráficos están geniales me 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 gustan mucho el ratón está bastante bien pero ahí empieza a venir la hormiga vale vamos a intentar conseguir muchos quesos ahora hay que poner los ojos porque fijaos que esos pinchitos es que te matan y hay un montón este es difícil eh hay que bajar así como descolgándose como vamos casi al máximo no y tu una más da tiempo a uno el 08 dice eso si hay que darse prisa ok ay estamos bien pero no me fio mucho del del pollo eh vamos lo dejadá ir lo sabía 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 lo puedes dejar ahí eh el personaje se quedan esperando entonces... ahora si que va a venir la hormiga esta punto de llegar también me voy a la taquilla directo taquilla tengo al ratón controlado lo tengo controlado pero son las tres de la mañana ya esto se va a complicar a las cuatro se ponen más agresivos va más rápido ambos incluso al ratón supongo que también ahí está la hormiga el pollo cambia un montón a las cuatro no sé si cambian todos o solo cambia él no tengo ni idea veis el ratón estaba muy controlado vamos vamos me bugué no te creo no te creo que me he bugueado buah tío que feo vienen eh vienen y yo me he bugueado o sea que mala suerte un poquito de suerte con estos dos y con este si no fallo este lo sabía lo sabía vale he conseguido he conseguido tres quesos a una velocidad de record eh y ya están cambiados los animatrónicos me tengo que meter en la taquilla rápido rápido me quedé bugueado eh tengo razón al máximo no me puedes matar ya solo faltan dos horas no te da tiempo llegar hemos jugado muy bien los minijuegos creo que no le va a dar tiempo en cuanto venga la hormiga que está a punto de llegar voy a fijarme si ha cambiado también físicamente como el pollo y me voy a hacer un minijuego ahí viene son las cinco está igual creo que ya está igual me ha cambiado vale vete 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 me voy a hacer aunque sea un quesito un quesito un quesito un quesito un quesito un quesito eso es lo sabía lo sabía lo sabía digo no me va a dar tiempo a mucho eh rojo ese queso me salvara vale está vigilando y ese quesito que he conseguido va a ser mi tranquilidad es que no voy ni a abrir la puerta o si la abro me da tiempo a uno me da tiempo a uno venga 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 está más tranquilo porque es que te puede matar el ratón ya me ha matado el ratón antes son las seis no? me escondo son las seis oye son las seis ya eh que hasta que hora tengo que estar aquí eh ay dios no sé si llega antes la hormiga creo que sí ahí está la hormiga tengo ratón así asá eh tiene que haber hecho uno más este ya está casi rojo el tío no hombre me van a matar otra vez wow no te creo si ya son las seis wow tío hasta que hora es estoy muerto me mata el ratón lo conseguí lo conseguí tengo otro sitio para ti ¿qué? no conseguí chicos se abrió esto oh my god uy 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 no me gusta esto me da mal rollo odio los conductos los odio de verdad eh escuchad esa es mi respiración esa es mi respiración porque tengo la respiración de una no sé una rata también o de un hamster que mal rollo tengo todo super oscuro no sé ni de dónde estamos yendo me ha gustado eh está muy chulo pasé una demo ya parece que ha sido un juego completo en serio está realmente genial otra vez me está buscando no 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 vale hemos llegado a algún sitio somos pe... que leñesillas por ahí volando somos una niña pequeña o algo así eh ¿qué dice? corren vale los gráficos están muy bien eh hay gente que hace verdaderas maravillas ya con con los fanmates porque al final son cosas inspiradas en financial freddys wow mirad que mano gigante animatronica wow y eso que es wow debe ser las pesadillas de ella ¿no? ¿dónde me llevas? no me gusta este sitio está lleno de manos animatronicas ¿en fin? ¿me han matado? muchas gracias por jugar la demo mi demo eh si has encontrado algún bug coméntamelo vale has desbloqueado los extras vamos a hacer un vistazo a los extras ¿no? extras animatronicos infector anti es esta de aquí la puedo mira puedo verla de cerca y rodear voy a cambiar el color ah no esto es del propio juego mira el animatronico hormiga luego está psycho birdie ufff que mal rollo pero me falta otro ¿no? me falta el ratón bueno si os ha gustado tocad el like comentad lo que os ha parecido y suscribiros para más terror y más diversión que os quiero mucho un abrazo muy fuerte así y hasta la siguiente TTT animatowners estaremos atentos a cuando salga este juego completo ghost dance chau 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 Gracias por ver el video.